Música Ustedes han venido trabajando en el tema del asesinato de su niña En el día de hoy nuevamente fueron citados aquí al Palacio de Justicia ¿Qué ha pasado en este proceso? Pues por el momento no sé, porque todo va así O sea, lo que estoy viendo que están es como... O sea, que esto quiere como quedarse impune Entonces esto no puede quedarse así, ¿no? Entonces tenemos que poner una pila a ver si... O sea, esto tenemos que presionarlo y a ver si... O sea, que nosotros lo que pedimos, o exigimos es que... Que se dé, ¿cómo es que? Que pague y que le pongan sea la pena máxima Porque imagino, eso no puede quedar así, ¿no? Porque él ya nos hemos... O sea, hemos venido como tres veces con ahora Y nada, siempre lo mismo Que no puede, que una que porque no quiere los que lo están defendiendo Otra que no puede Porque ya hoy pasaron esta vaina para otro mes Y mientras tanto, ajá, él... Allá no está tan sabroso Porque, ajá, uno... De igual manera uno acá está sufriendo Por lo que él hizo Y... Y él no, él ya está tranquilo Porque, ajá, ya lo están cuidando Están... O sea, lo tienen ahí O sea, allá no está tan mejor que uno acá ¿Cuántos meses hacen de este lamentable hecho, Luis? Hacen... Va a cumplir... Tiene nueve meses Ella... O sea, le ocurrió eso el... El 8 de junio Imagínense, ya estamos en... ¿En qué? Ya lleva nueve meses ya Imagínense, ya esto fuera para que ya... Ya como que ya lo hubiesen condenado Porque, nada, de ese cuenta El caso este que pasó en... En Bogotá Con la... La niña que es de 7 años Y vea que ya... Ya lo... Yo creo que lo condenaron ya Y vea este que fue antes Fue primero Y todavía es hora que no... No lo han a... O sea, no ha pasado nada No he visto ningún resultado ¿Qué le dice la fiscalía En relación al proceso que adelanta? Bueno, ella me dice que él... O sea... Ellos como que están... O sea... Están buscando, será, para que eso... ¿Cómo decirle? Se venza o... O no sé Yo como de eso soy muy poco Pero lo único que quiero es que... Que se haga justicia Y que la muerte, pues, de... De mi niña no quede impune Eso es lo que quiero Bueno, usted... En el caso de ustedes Lo viene llevando a la fiscalía Pero, aparte de eso ¿Ustedes han colocado abogados? Aparte ¿O simplemente es la fiscalía Solamente la fiscalía La que los viene asesorando Y llevando el proceso? Sí, sí, es la fiscalía Nosotros, ¿para qué no? Porque nosotras no... Pues como a mí nunca me había pasado esto O sea, nunca me había pasado esto Y no... No, no... O sea, uno no... Cuando uno nunca le ha pasado esto No sabe cómo son las cosas Y... La fiscalía siempre es la que ha venido Que yo paso llamando a la fiscal Para que me diga cómo es que va O qué hay que hacer O cuándo se van a otra vez las cosas Y así Lo único que no quiero es que... O sea, que eso quede... Epa Que quede impune Que de pronto se vaya a olvidar todo aquello Y lo vayan a archivar para allá Como cosas perdidas Y listo Porque hay veces En muchas partes ha pasado así Entonces eso es lo que yo no quiero Bueno, a la fiscalía pues quejan Que... Que lo sentencen Y a él pues que... Que se ponga la mano en el corazón Y él sepa que... Que lo que él hizo Y lo que él pues... A lo que él le hizo daño No era... No era un animal Era un ser humano Y pues que él... Él debió darse cuenta que también... Que eso... ¿Cómo decirle? Eso no, no... No, no... O sea, lo que él le hizo Pues no tiene... Eso no tiene nombre Imagínense A la forma como... Como la dejó O como la encontramos también Que a veces uno... Cuando se pone a recordar esas cosas otra vez Como que... O sea, se le... Se le da como... Dejarse como un nudo en una garganta Imagínense Porque uno... Siempre es reviviendo dolor tras dolor Dolor tras dolor Y son cosas que son duras Y bueno... Solamente que él pues... Y que... O sea, lo que quiero es que él... Si... Así como dijo él Pues que él mismo Así como se entregó Que sea él mismo Y si... O sea... Si juega Pues que confiese Y que diga Y que se ponga la mano en el corazón Y confiese la verdad Y si no juega Pues es alguno que lo tiene amenazado O alguna vaina Que también diga Pero o sea... Porque esto... Esto no puede quedar así Que ya o ella Se murió sola y listo Entonces... La verdad... Que él... Piense y recapacite Y que asiente cabeza Y... De lo que hizo Y que nada que... Y pues... Y la fiscalía que lo haga pagar Por lo que hizo también ¡Gracias por ver el video!